¿Qué opina Leo Zuckerman? ¿Cómo está leyendo Leo Zuckerman, analista político en este espacio de noticias, todo lo que ha pasado hoy con José Antonio Meade? El destape de José Antonio Meade creo que es, lo podemos considerar como la derrota del PRI de Peña Nieto y explico por qué. Finalmente el presidente tomó la decisión de traer a un no PRIista, a alguien fuera del PRI para ser su candidato, esto desde luego nunca lo habíamos visto en la larguísima historia del PRI. Están trayendo a alguien fuera del club, los partidos son como clubes y bueno pues yo no sé cómo va a caer esta decisión dentro del Partido Revolucionario Institucional con la militancia, con la gente que sí está dentro de ese club llamado PRI, vamos a ver qué tanto se los gana José Antonio Meade a los PRIistas, pero por lo pronto pues es un, me parece es un signo muy claro de que el presidente con tal de ganar en el 2018, pues tuvo que traer a alguien de fuera. Creo en ese sentido que el mensaje es, con alguien de dentro no ganamos y por lo tanto tenemos que traer a alguien de fuera y al reconocer eso, lo que se está reconociendo es la derrota que el PRI de Peña Nieto tenía frente de sí y habría que ver por qué esa derrota y creo que queda muy claro que en términos de inseguridad y de corrupción el PRI ha dejado mucho que desear y por lo tanto ha tenido que traer a José Antonio Meade como su candidato. En los próximos días tendremos que ver si es capaz de ganarse a la militancia PRIista y si tiene la capacidad de enfrentarse de manera eficaz, competitiva con López Obrador y Ricardo Anaya. Es lo que opina Leo Sucreman, gracias Leo.